Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Gómez. Hoy te quiero presentar esta unidad que tenemos en stock aquí en nuestras instalaciones de Vega-Elche. Como podéis ver, se trata de un clase C 220. Esta unidad viene con faros LED, luces diurnas con la línea vanguard exterior. Y podéis apreciar las llantas de 17, 5 radios dobles. Pasamos al interior, también con la línea vanguard, paquetes espejos, abatibles eléctricamente. Los asientos en símil de cuero y tela en la parte central. Cambio automático de 7 velocidades con tempo más, control de velocidad. Lleva navegador, climatizador, ayuda activa para aparcar, con sensores de aparcamiento para el Troni. Aquí podéis ver las plazas traseras. Y os muestro como final su amplio maledero. Muy bien, pues si estáis interesados en este vehículo y queréis saber la oferta que estamos preparando para él, no dudéis en contactar conmigo a través de nuestra página web. Muchas gracias. Gracias.